Se ve a López con bolsos y un fusil. Es la parte interna del convento. Apoya el arma a pasos de la puerta, los bolsos, frente a la reja y se retira. Va a buscar más bolsos, pero los lleva a un ambiente lateral. Camina tranquilo, pausado. Toca el timbre, va a seguir llevando bolsos, pero regresa hacia la puerta. Vuelve a tocar timbre. Se mueve el cortinado. ¿Qué está pasando adentro? López intenta abrir la reja. Se observa una figura que mueve el cortinado otra vez, pero justo cuando López se retiraba. Vuelve para insistir con el llamado, pero tampoco se lo ve nervioso. Otra vez se asoman por la cortina y la religiosa le pide silencio. López se retira. Cuando se abre la puerta, no se ve a una, sino a dos personas. López trae los bolsos y una religiosa ayuda a ingresarlos. Él también va a entrar. Casi una hora y media después, López sale. Tiene una bolsita con escones, saluda a la religiosa y se va. Diez minutos después, se acercan tres policías. Advierten el rifle. Quieren ir hacia la puerta, pero un ruido desde adentro los sobresalta. Detrás de la cortina, la religiosa observa, pero todavía no abre. Los policías intercambian palabras con ella. Siempre a través de las rejas, los uniformados dialogan con la mujer que sigue sin abrir. Cuando lo hace, la policía entra al lugar. La mujer policía le pide a la religiosa que se asome, mostrándole el arma que López había dejado y que al parecer, la religiosa todavía hasta allí no había visto. Sigue el intercambio de palabras. La secuencia muestra ahora a uno de los policías revisando el rifle. Un pañuelo protege las potenciales huellas digitales del arma. Desde que se ve a López hasta este momento, pasaron ya una hora y 58 minutos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video